www.achiras.net.es, el portal de Girón. En el Cantón San Fernando, en la tarde del miércoles 11 de enero, se registró un incendio estructural a una cuadra del parque central. El juego destruyó la vivienda de la señora Mercedes Roche. Aproximadamente se dio cuarto a las tres de la tarde. Los motivos se desconocen por el momento. Como primera respuesta que somos aquí los bomberos, entonces acudimos y procedimos a sofocar el incendio, lo que es en su totalidad. Los bomberos de Girón llegaron, entonces nos ayudaron también a hacer los enfriamientos de paredes porque estaban demasiado calientes. Avanzamos a ver y los dueños ni siquiera se percataban de que estaban quemándose. En ese instante nosotros corrimos hacia el cuerpo de bomberos, hicimos todas las alarmas del caso, llamamos al 911 y pedimos la colaboración de Girón, un cantón con el que estamos sumamente agradecidos en virtud de que en pocos minutos Girón nos salvó la situación. Y además de eso también la colaboración a todo este culto pueblo de San Fernando porque usted ve que el pueblo ha contribuido con lo que ha podido, con ollas, con baldes, con todo. No pudimos hacer absolutamente nada porque no tuvimos el material suficiente para poder apagar, ayudar con este incendio. Se avanzó con dos unidades, una primera respuesta y un abastecimiento para dar apoyo acá a San Fernando. En el momento que llegamos, el cuerpo de bomberos de San Fernando ya había controlado ya el avance hacia las dos viviendas que tenemos junto a la estructura, por lo que nosotros únicamente hicimos el trabajo de colaborarles en la remoción de escombros y enfriar la estructura para que no haya mayor inconveniente con el fuego. La vivienda quedó muy afectada en sus dos plantas. Con el apoyo de socorristas y ciudadanía, se logró rescatar algo de los bienes. Sí está un 70% la vivienda, lo que es la segunda planta, se quemó en su totalidad y lo que es el tumbado del primer piso también se afectó en una mayor parte. Conforme a relatos de varios ciudadanos, en los últimos años se han producido varios incendios de estructuras en el cantón y avizoran deficiencia en el organismo de socorro. Sobre la atención, realmente necesitamos de urgencia, eso pedimos al pueblo entero, que a lo mejor alguna autoridad competente, municipio, yo no sé, cargo de quién está esto, porque ya vienen muchos incendios, danse y realmente es una pena de ver que aquí el pueblo se ponga en un caso de estos a jatear el agua, a carriar el agua en baldes, en lo que se pueda y el carro del cuerpo de bomberos no sirva, teníamos que empujarle para sacarle. Personalmente yo le pido encarecidamente, personal, que alguien tome cartas en el asunto, porque si no, pues imagínese, se acabará San Fernando y no hay quien haga nada. Estamos recién en estos días, mediante la ordenanza que estamos yendo a incorporar en ciertos aspectos al cuerpo de bomberos, al municipio, pero usted sabe cuánto autonomía y financiamiento siguen ellos siendo autónomos, entonces, pero bueno, las autoridades centrales pueden ayudarlos para solucionar estos problemas en el futuro. Entiendo que es una prioridad urgente porque, como veo, las casas de San Fernando todas están aglomeradas y muchas de ellas tienen varios años de existencia, entonces en pocos minutos puede desaparecer el centro de San Fernando. Creo que se tomará muy en cuenta para ver en el municipio si es que se puede legislar y ver un presupuesto conveniente. Es bastante la necesidad que tenemos aquí, en lo que es respecto a los bomberos, nos falta lo que es una motobomba, el momento que llenamos se nos averió, no pudimos, tuvimos que coger el agua de lo que son de los hidrantes para poder sofocar el incendio. Bueno, siempre la predisposición nuestra es para apoyar a los cantones vecinos, siempre hay esa situación con nosotros, pero especialmente con el cantón San Fernando es medio dificultoso por la cuesta, los caminos son bastante pesados y especialmente en la primera respuesta que estén aquí a mis espaldas nos tomó 25 minutos llegar a San Fernando. Entonces es la cuestión del peso de lo que es el agua, 800 galones y es bastante empinada el trayecto hacia acá. Gracias.